Bueno, pues soy Isabel, profesora de servicios a la comunidad en el Instituto Santa Clara y a los alumnos del módulo de información juvenil, dentro de sus contenidos, tenemos el diseño y el desarrollo de campañas de sensibilización de jóvenes. Se propuso el tema del juego y las apuestas online porque, como ellos os explicarán, lo ven cercano, el tema lo cogieron rápidamente porque día a día y en cada momento vamos viendo las múltiples razones que nos llevan a que para desarrollar una campaña era un tema idóneo y ahí nos pusimos a desarrollarla y a implementarla y ya os contarán cómo va y el por qué lo estamos haciendo. Hola, somos Paula y Raúl y somos alumnos de segundo de Animación Socioculta de Turística del IES Santa Clara, en Santander, y bueno, hemos iniciado una campaña de sensibilización sobre las apuestas en el que cada uno de los miembros de la clase hemos tenido una tarea, como por ejemplo, cada alumna ha hecho carteles y los ha pegado en diferentes instituciones, otros han escrito a prensa escrita también a la radio y a la televisión y también vamos a realizar diferentes actividades en diferentes centros educativos. Nosotros lo que estamos tratando es de sensibilizar sobre todo a los jóvenes, ya que nos parece un tema muy importante porque ahora hay muchas casas de apuestas y sobre todo centros donde pueden acudir muchos jóvenes a gastar el dinero porque no les saca de nada, porque lo único que consiguen es perder la mayoría de las veces, aunque otras veces piensan que van a ganar, al final es para perder dinero y ellos salen ganando. Y pues es una de nuestras principales preocupaciones sobre todo, porque mucha juventud está metida en casas de estas y sobre todo también en aplicaciones de teléfono o otras actividades. Tener en cuenta que siempre la banca gana a todo el mundo. Pues como mis compañeros Raúl y Paula os han contado anteriormente, empezamos esta campaña debido a una asignatura de información juvenil en la cual debíamos realizar una campaña de sensibilización. Por parte nuestra decidimos enfocar este problema, en este caso el juego y las apuestas online, ya que es algo que vemos diariamente en nuestro entorno, tanto amigos como conocidos, e incluso en una apuesta en común decidimos que también habíamos tenido problemas personales con el tema. Entonces decidíamos que teníamos que poner un punto y final a esto, haciendo esta campaña, No Pain, No Game, y decidimos implicarnos todos en el proyecto, tanto a nivel de carteles, de difusión, de información, de televisión, radio, y también escribiendo a diferentes personas, como podrían ser de delegados, gobierno de Cantabria, y gente que al final nos pudiera echar una mano para intentar echar esto adelante. También gracias a Proyecto Hombre nos dio mucha fuerza para poder seguir en el proyecto y dándonos unas pautas a seguir nos ayudaron bastante al ser jóvenes y no tener mucha experiencia referente al tema. Gracias a ellos pudimos seguir la campaña y llegar hasta ahora donde hemos llegado. Desde Proyecto Hombre Cantabria Llevamos trabajando más de 20 años en el grupo de ludopatías, no es un grupo de tratamiento que se ha iniciado en los últimos años, pero sí podemos decir que el perfil un poco de las personas que vienen a tratamiento ha cambiado considerablemente. Antes hablábamos de personas adultas con mucho tiempo de juego, alrededor de 50 años más o menos, con una vida estructurada, pero que tenían juego sobre todo relacionado con las tragaperras, los casinos, etc. Y hoy en día la media de edad de las personas que vienen a consulta son alrededor de 25-30 años más o menos, son personas estructuradas, con un trabajo normalizado, no son de contextos ni mucho menos socialmente deteriorados, ni socialmente marginales, sino que son personas como nosotros, que tienen una vida, un trabajo, una familia y que finalmente por una situación de juego, sobre todo online, pues acaban teniendo un problema mayor que tienen que venir a pedir consulta, pues tienen unas deudas que no les dejan avanzar, porque todo lo que es su modelo o proyecto de vida se acaba paralizado por una situación de juego. Mira, pues desde Proyecto Hombre, nosotros tenemos el grupo de tratamientos, que yo soy responsable de ese programa, junto con mi compañero Ernesto, tenemos grupos terapéuticos que vienen dos días a la semana en las familias, a una hora y media, eso con las personas adultas, y también hay la atención para los familiares, evidentemente, porque esto no es únicamente una situación que afecta a los pacientes, usuarios o usuarias que vienen a consultar, sino que es un problema a nivel familiar, es decir, las personas también que han estado en contacto con este problema, a pesar de no haber sido ellos o ellas quienes jugaran, pues también se sienten de alguna forma, tienen ese daño colateral adquirido y a ellas también les tenemos que dar esa ayuda. Y por otro lado, como sabéis, desde junio lanzamos nuestro programa de jóvenes y entonces ya nos dimos cuenta de que no podíamos atender únicamente a personas adultas, porque ya venían muchas consultas con chicos y chicas jóvenes que tenían también problemas, y actualmente tenemos el programa Teen, de Teenagers, que son chicos y chicas de 13 a 23 años y vienen junto a sus familias a consultar problemas de todo tipo, que afecta a la juventud, pero el juego está dentro de ellos, y de hecho, en la mayoría de los casos, chicos y chicas de 13 años en adelante, ya empiezan a presentar alguna conducta problema, o bien con los videojuegos, o bien con apuestas, o incluso con la ruleta, o entradas a casas de apuestas. Hablamos de los millennials, hablamos de nativos digitales, un concepto que a mí personalmente no me gusta nada, porque chicos y chicas que han nacido con una tablet debajo del brazo no significa que sepan y estén capacitados para utilizarlas adecuadamente. Evidentemente, bueno, pues también están diseñadas para jugar con nuestros sentidos, y por lo tanto, la parte perceptiva la captan en el minuto uno, ¿no? Nadie tiene que enseñarles a desarrollar esa habilidad, pero, por otro lado, la parte de juego no abusivo, de uso no abusivo, y de un juego razonable, y de uso razonable, seguro, y sobre todo responsable, es en lo que tenemos que educarles. Por lo tanto, yo sí que invito desde aquí, nos parece importantísimo desde Proyecto Hombre, a las personas que trabajamos en esta área, sobre todo con chicos y chicas jóvenes y con familias, que las familias estén informadas, que las familias tienen que saber a qué están jugando sus hijos, tienen que saber qué utilizan, qué redes sociales utilizan, qué videojuegos juegan, qué tipo de contenido están utilizando, y sobre todo, tienen que aprender también a ser usuarias de esas redes sociales. No decimos que se hagan un perfil, pero sí tienen que comprender por qué los chicos y chicas jóvenes tienen esa forma de socialización actual, que dista mucho de la forma en la que nos socializábamos nosotros, pero que simplemente es una forma de estar con sus amistades. Por lo tanto, que todo lo que esté relacionado con estar con mis amigos o mis amigas, es de vital importancia en la adolescencia, y por lo tanto, ellos tienen que estar formados para atender esos pequeños signos y entender un poco qué le está ocurriendo a su hijo o a su hija. Si no, el problema va a ser mucho mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!